En este ejemplo, el objetivo es calcular un circuito basado en la aproximación tipo elíptico que cumpla con las siguientes especificaciones. La frecuencia de paso será de 120 pi radianes, la frecuencia de parada la estableceremos en 360 pi radianes, la atenuación máxima que permitiremos será de 1 dB y la atenuación mínima que exigiremos será de 40 dB. Para este ejercicio, la resistencia de carga sería de 100 ohmios. Para comenzar entonces, como hemos visto en la teoría, es importante establecer la relación omega mayúscula S, que es la relación entre la frecuencia de parada y la frecuencia de paso. Para nuestro caso, teniendo en cuenta que omega minúscula S es de 360 pi y omega P es de 120 pi, la relación es en este caso 3. Asimismo, según la definición del problema, la atenuación mínima es de 40 dB. Con esta información, buscamos entonces en las tablas correspondientes a la relación omega mayúscula S igual a 3, el valor correspondiente a la atenuación mínima. En este caso entonces, nuestra función de atenuación tendrá el numerador con estos elementos y el denominador con estos elementos y esta constante. Recordemos que nosotros necesitamos la función de transferencia, por tanto invertimos el sentido de denominador y denominador, lo que tenemos entonces es que nuestra función de transferencia está de la forma, la constante 0.0632, este es el numerador que leímos de la tabla y el correspondiente denominador que leímos de la tabla para el caso de omega mayúscula S y de 40 dB para la atenuación mínima. Dividiendo pues por la parte par del denominador de la función de transferencia, tal como lo vimos en el capítulo 3 del curso, obtenemos entonces la función de admitancia de salida que tendría esta forma. Verificamos entonces que debe ser la relación de un polinomio completamente par sobre un polinomio completamente impar para este caso. Y para hacer la fracción continuada pues es más sencillo realizar la división de esta forma, dejando el numerador como 1. El primer caso entonces será realizar el primer paso de la fracción continuada, para lo cual entonces obtenemos el primer cociente de la fracción continuada, en este caso 0.8051 y si seguimos adelante con la fracción continuada vamos a dar cuenta de que tenemos un inconveniente con algunos cocientes negativos. Para ello entonces lo que hacemos es usar la técnica en vista en el capítulo anterior, basada en el corrimiento de ceros y vemos entonces que hacemos nuevamente uso del artificio matemático que corresponde a restar y sumar un valor k a la constante positiva que hemos obtenido hasta el momento. Entonces tendremos que esta constante 0.851 le quitamos un factor k que está por definir y por calcular y luego lo volvemos a sumar. En teoría no hemos hecho nada, sumamos y restamos lo mismo, no modificamos la ecuación. Lo que hacemos entonces, según la técnica que vimos, es tomar la parte positiva de este k e incluirla en el otro factor que tiene inconvenientes para asegurar los coeficientes y los valores del filtro. Lo que nos lleva entonces al desarrollar matemáticamente esta operación, obtenemos la ecuación que tenemos acá en donde vemos como en el numerador tenemos un factor que nos va a permitir hallar el valor de k, es decir, de esta ecuación necesitamos despejar para hallar el valor de k. Haciendo esto, pues reescribiendo nuevamente la ecuación final que teníamos allá, decimos entonces que los ceros de transmisión finitos, que son la forma de determinar si nuestra función de transferencia sugerida corresponde al filtro que nos piden, pues podemos verificar que la ecuación que corresponde será entonces 0.618k más 0.9284, que viene de estos dos factores, dividido pues por el factor k que sale al despejar, respuesta será entonces igual a 11.8272, lo que nos lleva a despejar el valor de k y decir que k tiene un valor de 0.0827. Con ese valor específico de k entonces reescribimos la ecuación para llegar a que z' entonces tendrá la forma de 0.0827s³ más 0.9781s. Estos valores salen entonces luego de reemplazar el valor de k en esta ecuación que tenemos aquí arriba. Operando y factorizando una s, entonces reescribimos este valor que tenemos aquí y haciendo que el coeficiente del factor de potencia más alto sea 1, por eso han cambiado los valores de 1.24 y 0.76, a 15.01 y a 9.03. Entonces la idea es dividir todos los valores, todos los coecientes por este 0.82 para que este coeficiente sea igual a 1. 0.0827. Hecho eso, reescribimos la ecuación y continuamos con la fracción continuada, lo que nos lleva entonces en este caso a que todos los factores sean efectivamente positivos y procederíamos a hacer la lectura dependiendo de si son impedancias o admitancias como lo hicimos en el capítulo 3. Entonces si tenemos esta fracción continuada y la unimos con el valor que teníamos anteriormente para el primer término positivo de la fracción continuada de todo el valor de la admitancia de salida. Entonces vemos que este Z' corresponde a estos valores que están acá a partir de este punto hacia la derecha. Esto ya lo hemos calculado en el primer punto. Podríamos hacer entonces la lectura ya de los valores de los circuitos. Entonces en este caso tendremos que el primer elemento es el inductor que está en serie, posteriormente tendremos el otro inductor que está acá y los valores de 0.0701 y 1.2050 corresponderán a los elementos que están en paralelo. Hay que recordar que la posición tanto del inductor como estos dos elementos en serie dependerán de los ceros de transmisión que deberán ser corroborados con sus valores de infinito, 0 o valores finitos que es el caso para estos elementos en paralelo. Hay un detalle más y es que esta ecuación está en función de la variable S mayúscula. Recordemos que es necesario devolver el valor a S minúscula por lo cual decimos que hace falta hacer el escalamiento. Recordando entonces que el valor de la resistencia de carga es de 100 ohmios. Llegaríamos a que los valores reales de los elementos en este caso serán L1 tendrá un valor 0.19 genrios, L2 0.34 genrios y así sucesivamente para cada uno de los valores calculados en la fracción continuada anterior. Recordamos el valor importante aquí es el valor de la resistencia de carga que es de 100 ohmios.